¡Bienvenidos, chiquitillos! Aquí estamos de vuelta con Dark Souls Y uno de los secretos, otro de los secretos Que muchos pasan por alto, pero que Es más curiosidad que otra cosa Y aquí, a Norlondo, estamos en la Cámara de la princesa, justo después de matar a Ornstein y Smough, aquí la vemos ¿Qué pasa? Que si matamos a la princesa Esta, a Win... se llama Winneware Bueno, igual, cogemos, le disparamos Bien con un arco, como voy a hacer yo, bien le Disparamos con... una piromancia Lo mismo da, yo hice lo del arco Basta un toque para Matarla, no os preocupéis Y vais a ver lo que pasa Ahora me matamos Y ahora nos dirá una voz Lo que vais a ver ahora mismo Había empañada de imagen de la madrina Tal y cual, y se hará de noche en a Norlondo Como habéis visto a Norlondo siempre a un A un mapa muy soleado de igual Ahora se hace de noche y se queda de noche Por haberla matado en todo este juego Ya cagáis, se va a quedar de noche Ya no se va a hacer de día más Ahí lo habéis visto ¿Qué tiene de especial que se haga de noche? Aparte de que os maldicen así Que no pasa nada, no va a pasar nada No vais a morir, nada Pues lo único que va a cambiar Lo vais a ver ahora Os dejo así el vídeo Para que veáis como cambia a Norlondo de noche Veis que es lo mismo Que todo está igual Simplemente que es de noche Para que veáis como queda Lo único que va a cambiar Es que en la zona justo antes De matar a Orte y Smouth Como sabréis hay Dos gigantes enormes Y un caballero negro con un arco Que os lanza flechas de esas Que son estacas más que flechas Pero ahora no van a estar Ya no van a estar más Esto es malo Porque esos dos caballeros Te dan nueve mil y pico almas cada uno O sea, aquí puedes farmear almas muy rápidamente Pero ahora ya no va a estar Y en cambio va a haber dos caballeros Que solo van a salir una vez O sea, cuando los matemos ya No van a aparecer más Y esos caballeros Uno de ellos puede soltarnos El aliño de la serpiente Puede, digo aquí En este vídeo a mí no me la sueltan Pero digo que puede Así que Tenéis que matarlos Y si no la sueltan Pues tenéis más suerte La próxima vez Y con almas Subía Y con almas Con humanidades Bastante subía Para que tengáis más probabilidades Que la suelte Y si no pues Intentad pasar otra vez el juego Y matarla de nuevo Es lo que hay Como veis Una vez que lo mato Debe tener mucho cuidado Con este Con el otro no tanto Pero con este sí Ahí casi me matan Porque tiene un espadón grande Y te puede matar De un toque Hay veces que te mata De un toque Que no es que Si te mete un toque Con la espada Cuando la coge Con las dos manos Tenéis mucho cuidado Porque os puede matar De un toque Perfectamente Este es menos Es menos fuerte Pero os va a joder más Porque se queda ahí Y se cubre mucho En fin Que es más rápido Por lo demás Pues eso yo Utilice aquí piromancia Para hacerlo rápido Y una vez muerto Ese ya este Algo más fácil Y ahora voy a enseñar Por fuera Como se queda El mundo De Anor Londo Que a mi personalmente Obviamente me gusta menos Pero Ganáis No ganáis nada Simplemente ganáis Veros las vistas Que tiene esto de noche Vale aquí Esto media hora Aquí me tiro Correteándolo Como siempre Buscándole la espalda Hago eso Porque a veces Se tambalean Y es el momento perfecto Y ahora ya Una vez que va a pegar Y así Lo hago pedacito Y tiradme en este video Más Más tiempo En la batalla esta Que haciendo el video video Pero bueno Hasta aquí ya lo mato Y ahora salgo Y ahora veis Como queda Anor Londo Esta es la sala justo Donde Donde matamos A Obstainer Mode Y os voy a enseñar Lo de fuera Ya el mundo Se va a quedar Como digo así Ya no voy a poder Volverlo a A poner de día Hasta que nos paséis El juego Y así quedaría Como veis Tampoco hay gigante Aquí afuera Ahora que veáis que no Así quedaría Anor Londo De noche Aquí os dejo Ya con este video Como curiosidad Porque en realidad Solo ganáis El anillo y la serpiente Con mucha suerte Y nada Espero que os haya gustado Hasta el próximo video 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 Hasta el próximo video